Ahora está en un baño simple, pero mira, siempre con su papel higiénico, sus florcitas, todo limpiecito y un espejo. Acá están los jabones, tu papel de manos, un tacho para la basura, todo iluminadito, sencillo, pero limpio. Y está en un sótano, mira. Arriba está. Casi todos los baños acá están en sótanos. Tiene calefacción. Fíjate las tuberías.